Hoy tenemos el gusto de leer el capítulo 9 del libro 1 de los ensayos de Michelle de Montaña titulado de los mentirosos. No hay hombre que menos deba meterse a hablar de la memoria que yo, pues apenas si hayo rastros de ella en mí y no creo que haya otra en el mundo tan monstruosamente insuficiente. Son todas mis otras cualidades viles y vulgares, más en lo que a esta atañe, creo ser singular y muy raro y digno de hacerme un nombre y una reputación. Además de los naturales inconvenientes que padezco, ya que a vida cuenta de su importancia tiene razón Platón al llamarla grande y poderosa diosa, en mi país, si se quiere decir que un hombre no tiene cordura, dícese que no tiene memoria. Y cuando me quejo de la carencia de la mía, me lo rebaten sin creerme como si me acusase de ser un insensato. No ven diferencia entre memoria y entendimiento. Con ello, aún peor me lo ponen. Y hácenme perjuicio, pues vemos por experiencia más bien lo contrario, que las excelentes memorias van unidas con frecuencia a los juicios débiles. Hácenme también perjuicio, a mí que nada sea ser mejor que ser amigo, porque las más mismas palabras que critican mi enfermedad sugieren ingratitud. Confunden mi afecto y mi memoria, y de un defecto de naturaleza hacen un defecto de conciencia. Ha olvidado, dicen, aquel ruego o aquella promesa. No se acuerda ya de sus amigos, no se ha acordado de decir o hacer o callar aquello por consideración hacia mí. Puedo ciertamente olvidar con facilidad, mas lo que no hago es descuidar el encargo que un amigo me ha hecho. Aténganse a mi desventura sin convertirla en una especie de maldad, y de maldad tan enemiga de mi natural. Hayo cierto consuelo. En primer lugar, porque es un mal gracias al cual heme salvado de un mal peor que fácilmente hubiese podido darse en mí, y es, a saber, la ambición. No, ya que es defecto insoportable para aquel que se ocupa de los negocios del mundo, porque, como demuestran varios ejemplos similares del hacer de la naturaleza, ésta ha fortalecido con creces en mí otras facultades a medida que aquella se debilitaba, y disminuiría y doblegaría mi entendimiento y mi juicio tras los pasos de los demás, como hace el vulgo sin ejercitar sus propias fuerzas. Si los inventos y opiniones ajenas me fuesen presentadas mediante el privilegio de la memoria, porque mi hablar es más conciso, pues el almacén de la memoria está mucho mejor abastecido en materia que el de la invención, si aquella me hubiese durado, habría ensordecido a mis amigos con mi verborrea, pues los objetos despiertan en mí esta facultad que tengo de enjaretar y aderezar discursos, y los adornaría y alargaría. Es lamentable. Compruébalo con el ejemplo de algunos de mis amigos íntimos. A medida que la memoria les presenta las cosas completas y presentes, retrotraen atrás el relato cargándolo con tantas y tan vanas circunstancias que, aun si el cuento es bueno, apagan su interés. Si no lo es, maldices ya su infeliz memoria, ya su desagrado juicio. Y no es cosa fácil zanjar o cortar un tema una vez que uno se ha embarcado en él. Nada hay que revele mejor el ímpetu de un caballo que el parar en seco. Incluso he visto a hombres discretos que quieren y no pueden librarse de la corriente. Mientras buscan el momento de cortar su andadura, van diciendo pamplinas, divagando como hombres que desfallecen de debilidad. Son peligrosos sobre todo los ancianos en quienes perdura el recuerdo de las cosas pasadas, habiendo perdido el recuerdo de sus repeticiones. He visto cómo relatos muy amenos volvíanse tedioso en boca de un señor al haberse abrevado mil veces en ellos todo el auditorio. En segundo lugar, porque recuerdo menos las ofensas padecidas, como decía aquel clásico, necesitaría de un apuntador como Darío, quien para no olvidar la ofensa que había sufrido de los atenienses, hacía que un paque cada vez que se sentaba a la mesa, le repitiese tres veces esta cantinela. Señor, acordaos de los atenienses. Y porque los lugares y los libros que vuelvo a ver me sonríen siempre con nueva frescura. No falta razón cuando se dice que aquel que no se siente bastante seguro de su memoria no ha de meterse en mentiroso. Sé bien que los gramáticos distinguen entre decir una mentira y mentir, y dicen que decir mentira es decir cosa falsa, mas considerando uno mismo que es verdadera y que la definición de la palabra mentir en latín, de donde nació nuestro francés, implica el ir contra la conciencia y por consiguiente solo atañe a aquellos que hablan contra lo que saben, a los cuales me refiero. Y estos o inventan todo por entero o disfrazan y alteran un fondo verdadero. Cuando lo disfrazan y cambian, al hacerles volver a menudo sobre la misma historia, es difícil que no lleguen, pues habiéndose albergado primero la cosa tal como es en la memoria y habiéndose impreso por vía del conocimiento y de la conciencia, es difícil que no vuelva a reproducirse en la imaginación desplazando la falsedad que no puede tener tan seguro y asentado el pie y que, al colocarse las circunstancias del primer aprendizaje y del pensamiento, cada dos por tres, no hagan que se pierda el recuerdo de las piezas añadidas falsas o envidrecidas. Cuando inventan todo enteramente, en tanto que no existe impresión contraria alguna que choque contra su falsedad, parecen tener menos riesgo de contradecirse. Sin embargo, aún así, como es cuerpo vano y sin consistencia, escapa fácilmente a la memoria si ésta no está bien segura. A menudo he visto gracioso ejemplo de ello en perjuicio de aquellos que hacen profesión de no dar forma a su palabra más que según sirva a sus negocios y plazca a los poderosos a quienes hablan. Pues estando sujetas a muchos cambios, esas circunstancias a las que quieren doblegar su fidelidad y su conciencia, han de variar sus palabras aquí y allá, por lo que de una misma cosa dicen unas veces blanco y otras veces negro, a un hombre hablan de esta forma y a otro de esta otra, y si por fortuna esos hombres entregan el botín de tan contrarios conocimientos, ¿qué será de esa hermosa habilidad? Además de que ellos mismos se equivocan por imprudencia con gran frecuencia, pues, ¿qué memoria podría bastarles para acordarse de tantas y tan distintas formas forjadas para un mismo tema? He visto a muchos en mi época envidiar la reputación de esta clase de sagacidad sin percatarse de que, si existe esa reputación, no puede ser efectiva. En verdad, el mentir es vicio maldito. Solo somos hombres y solo creemos los unos en los otros por la palabra. Si conociésemos el horror y el peso de la mentira, la perseguiríamos hasta la hoguera con más justicia que a otros crímenes. Estimo que damos de ordinario en castigar a los niños por errores inocentes muy inoportunamente y que los atormentamos por acciones temerarias que no dejan huella ni consecuencia. Solo la mentira y un poco por debajo de ella la obstinación parecen ser aquellos cuyo nacimiento y progreso deberíamos combatir encarecidamente. Estas crecen a su pesar y, en cuanto se le da rienda suelta a la lengua, es asombroso cuán imposible resulta detenerla, lo que hace que veamos a hombres por lo demás honestos, sometidos y esclavos de ella. Tengo un buen sastre al que jamás escuché verdad alguna, ni siquiera cuando se le ofrece para servirle útilmente. Si al igual que la verdad no tuviese la mentira sino una cara, mejor nos iría, pues consideraríamos cierto lo opuesto a lo que el mentiroso dijera. Más, el reverso de la verdad tiene cien mil caras y un campo infinito. Los pitagóricos ven el bien como algo cierto e infinito y el mal como algo infinito e incierto. Mil caminos desvían del blanco, uno solo conduce hasta él. Ciertamente, no aseguro que pudiese vencerme para evitar un peligro evidente y extremo con una solemne y descarada mentira. Un antiguo padre dice que estamos mejor en compañía de un perro conocido que en la de un hombre cuyo lenguaje nos es desconocido. Ude externus alieno noncid hominis viche. Y cuando menos, sociable es el falso hablar que el silencio. Vanagloriábase el rey Francisco I de haber mandado a la rueda por esta causa a Francisco Taberna embajador del Francisco Sforza, duque de Milán, hombre muy famoso por su conocida verborrea. Había sido enviado este para justificar a su señor ante su majestad por un hecho de grandes consecuencias que era el siguiente. Había decidido el rey para conservar algunas relaciones en Italia de donde hacía poco habían lo expulsado, incluso del ducado de Milán, colocar cerca del duque a un gentil hombre de su parte, embajador de hechos más en apariencia hombre independiente... Gracias. 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 Gracias.